Música No sé que el diablo tanto es la estampura verdad No debo encontrarme un traje nuevo Yo me busco de ranchero porque no soy un jardín Yo como los flores hace luego Y las flores que te llevo a las cortes de mi jardín Pero son ya las estrellas, todas esas cosas bellas Que Dios nos regaló Como el aire, que la suya, el cielo y el hueso Que las flores el incienso y la vida que me dio Vamos a ver, se la saben, nos ayudan Un poquito más fuerte, más fuerte, dice Gracias Si quieres Música 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 Música